las cruzadas fueron expediciones militares cristianas para recuperar tierra santa iniciaron con el llamado del papa urbano segundo y tuvieron consecuencias políticas culturales y religiosas duraderas te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre las cruzadas antes de comenzar sígueme y suscríbete para que no te pierdas ningún contenido que corra el reloj el papa urbano segundo llama la primera cruzada buscando liberar jerusalén del control musulmán la primera cruzada logra capturar jerusalén en 1099 estableciendo estados cristianos en tierra santa la segunda cruzada liderada por luis 16 de francia y conrado tercero de alemania fracasa en reconquistar edessa la tercera cruzada con ricardo corazón de león saladino y felipe segundo de francia termina en tregua con acceso a jerusalén para peregrinos la cuarta cruzada desvía hacia constantinopla saqueándola en lugar de llegar a tierra santa en el año 1212 se dio la cruzada de los niños compuesta mayormente por jóvenes terminó en un desastre en el año 1221 se dio la quinta cruzada en la cual intentaron tomar egipto pero resultó en una significativa derrota la sexta cruzada liderada por luis noveno de francia fracasa en egipto pero logra un tratado para acceso cristiano a lugares sagrados la séptima cruzada dirigida por luis noveno termina con su muerte en túnez debido a enfermedades los musulmanes conquistan acre último bastión cristiano en tierra santa poniendo fin a las grandes cruzadas las cruzadas entre los siglos 11 y 13 tuvieron como objetivo principal recuperar jerusalén y otras tierras sagradas la primera cruzada iniciada en 1096 culminó con la captura de jerusalén en 1099 la segunda cruzada no logró sus metas mientras que la tercera resultó en una tregua con saladino la cuarta cruzada desvió su camino a constantinopla causando tensiones cristianas la quinta cruzada intentó tomar egipto sin éxito las siguientes cruzadas incluida la sexta liderada por luis noveno la séptima en túnez y la fallida cruzada de los niños marcaron episodios diversos la octava cruzada terminó con la muerte de luis noveno en túnez y la novena cruzada liderada por eduardo primero de inglaterra no logró recuperar jerusalén la última gran ofensiva la cruzada de nicópolis también fue infructuosa estas expediciones dejaron un legado complejo de intercambio cultural tensiones religiosas y consecuencias políticas duraderas en la historia medieval el Gracias por ver el video.